Para toda la gente que hoy nos acompaña en esta fiesta voy a tocar esa melodía especial, damas y caballeros para la gente que le gusta la música con acordeón esa canción que bautizamos como el homenaje a Colombia esa va dedicando para la gente que le gusta la música la música con acordeón se llama homenaje a Colombia Chin Chin en el baile ¡Vámonos! ¡Vámonos! Queremos ver la pizza ayer ¡Alejandro! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Shadow Records! ¡Ese es su cumbia carnal! ¡Y todos, 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 todos! ¡Alejandro! 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 ¡Ese es señor! ¡Y también está mal para el Shadow Records! ¡Ese es señor que la baile soy! ¡Vámonos! ¡Suena! ¡Echale para atrás! ¡Echale para atrás los amores! Son, 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 son No se baila, suena, suena No hay nada más como dice Pasan los días, pasan los años Carabinto, de Fernández, siempre te recordamos O te quita que te encuentres Pariéndose la cumbia, de puro corazón Son, 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 son Bala Filmaciones Martínez Juanito TV Esa noche Suave Ya en presente mis chamangos Razonida Apoyando a Cumanas Ensemanotas Cusa, Cusa, Coyito Con la Colonia Mirasol Ya en presente soy Con un chingo de Cumanasos Bala 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 Échame sabor Ay, Samara, la cámara La cámara chamena Juanito TV Voy grabando esta pieza Fílmale, carnal Que no te tiemble la mano, chaquetena Y desde Chinatla, carnales ¿Qué pasó? Baila, goza, goza Baila, baila, goza Siempre en Cumanas Caralito Alejandro Vélez Erick Hernández Desde Leico de Yeltsi Cumanasso Perro Cumanas Oye Ya venimos Ya llegamos Con Cumanas nos reportamos Venga para Jorge Donas Danis Boys, 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 boys Presemanía Oh, mi chaval Contra los magnéticos Buen paje Dice Para mis dos sobrinas Selena Ángela Y mi Sabina Roberto Junior El tercer Y mi hijada Sammy Le manden su tío checo Para Otra vez Ahí va Ahí va Hoy le va Hoy le va con la voz Maldita Para mis dos sobrinas Selena y Ángela Y mi sobrino Roberto Junior El tercer Y mi hijada Sammy De su tío checo Cumanas Cumanas Para Mejana Sheila Bueno, recuerdo Cumanos Mi comadre Reinita Maldita Venga más como suena Esos amores Wee Pajé César Aquino Hasta la farina Dios los abaneros Ayer se va a saludar Iván Cantor Esa es su cumbia carnal ¿Cómo dicen? Toda mi gente del Tampacarero Oye, para qué sabor Un día nací Un día moriremos Esos chumiles Hasta la tumba nos llevaremos Un día sapo y el pipo Procito Chivo Jaibo Todos los chumiles ¿Dónde mis chumas que soy? Compadro Ahí está mi compañito Daniel Hernández El máster, el máster Chale, compadrito Mira cómo suena Gracias Ejí, entretene Con esta invitación Después de mucho tiempo Ahora sí, ya llegó papá Ya llegó papá Bueno, que la bailes, la goces Se va Para Angelito voy Todos me echamos con los keyboys Combalanza para ellos Now that's a good Bala Yeah Bala Para todos me echamos Para todos me echamos Gracias La bailes, la goza Amido